Hola a todos amigos de todos, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez hablaremos sobre una noticia que salió recién, acaba de salir y bueno, básicamente es que Zenedín Zidane vuelve a ser director técnico del Real Madrid Si, como ustedes escucharon, el francés vuelve nueve meses después de que se fue del Real Madrid, vuelve a suplir a Solari como técnico del Real Madrid nuevamente Esta tarde será presentado en la sala de prensa del Santiago Bernabéu y firmará un contrato básicamente hasta 2022, hasta junio de 2022 Y nada, básicamente se vuelven a unir después del adiós que el técnico francés hizo luego de la última temporada que ganaron la Champions en Kiev Como ustedes sabrán, la historia fue que llegó Lopetegui, le fueron mal las cosas, se terminó yendo Y Solari, que era el técnico interino, empezó a hacerse cargo del equipo, no se dieron los resultados, últimamente perdió contra el Barça y quedó fuera de la Copa del Rey Perdió contra el Barça también en la Liga y quedó fuera de la pelea por la Liga Y últimamente el batacazo fue el del Ajax, que perdió los octavos de final de la Champions y quedó afuera con el Ajax Obviamente luego de esta vergonzosa derrota se empezaron a hacer distintos ecos de, obviamente, distintos rumores En los cuales los diarios españoles, tanto Marca como Asport y otros diarios del mundo, como la Gaceta del Sport en Italia Empezaron a rumorear de que Zinedine Zidane podía volver al trono del Real Madrid Y tal fue así que hace un par de horas, una de las prensas españolas filtró que Zinedine Zidane había llegado a un acuerdo con el Real Madrid Y hace un par de minutos, habrá sido media hora, Zinedine Zidane vuelve al Real Madrid Y será técnico nuevamente de la Casa Blanca, que bueno, ya empezará a, supongo, empezará a hablar de todo lo que viene siendo fichajes ¿Se podrá ir Bale? ¿Llegará Poguá? ¿Llegará Kane? No sabemos La verdad que no sabemos, supongo que lo primero que hará Zidane es buscar un 9 fijo que tenga el Real Madrid Que le dé muchos goles como le da Cristiano Ronaldo Y obviamente esperemos que le vaya bien en el cargo a Zidane Y que por ahí el Real Madrid vuelva a ser lo que era hace la temporada atrás cuando ganó la Champions Vamos a ver qué pasa, cómo le irá este técnico nuevamente Esperemos que le vaya bien y nada, hasta acá es la noticia Zinedine Zidane es nombrado nuevo director técnico del Real Madrid Espero que les haya gustado el video, no olviden darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse Y nada, una noticia reciente, hace pocos minutos que pasó y la quería traer al canal rápido Así que nada, así que comenten qué les parece a ustedes Si Zidane podrá volver a superar y volver a ganar otra Champions en la próxima temporada O le irá mal con este equipo que tiene y buscarán nuevas variantes Tanto en delantera como en las distintas posiciones que necesita el Madrid Ustedes qué piensan, ¿le irá bien a Zidane o le irá mal? Quiero que lo digan en los comentarios, los voy a estar leyendo por ahí Nos vemos en un próximo video ¡Chau! ¡Chau!